Vivo ya sumamente conforme con el primer tiempo, algunos errores, algunas cositas para corregir en el segundo, pero bueno, sin dudas que lo del primer tiempo fue muy bueno, más o menos es lo que habíamos planificado, ser sumamente ofensivos y bueno, con la delantera que tenemos sin duda que lo fuimos. ¿Te se efectúa conforme con el tema que planteaste hoy? Sí, totalmente, totalmente, 100%. Como delantero, ¿qué crees que faltó, digamos, de mitad de cancha para adelante para cerrarlo el partido y no terminar como que no pudimos suceder? No creo que haya faltado en los delanteros, por ahí se cansó mucho el medio campo y no tuvimos el volumen de juego que pretendemos para poder asistir a los puntas. Se cortó un poquito el equipo, por supuesto que se ingerió el desastre físico a los puntas porque este sistema les exige retroceder hasta la mitad de la cancha para tomar decisión y es un puntín y duelo, tenés que estar muy bien físicamente y lo hemos aguantado durante un tiempo y después hemos quedado un poco cortados sin problemas de juego, lo que ocasionó, bueno, que ellos se vinieran un poquito más y llegaran al descuento. ¿Para la chancha o para Tomás? ¿Si lo sorprendió el rival? La verdad que sí, pero nosotros hay, aunque iba a ser así, que es un nivel complicado, así que bueno, la verdad que el planteo no es tan importante, el tiempo no podría haber liquidado, pero bueno, la verdad que es un nivel digno, se vino a plantear una chancha complicada, que es una de nuestras y igual es como el de los dos, complico por momento y bueno, la verdad que creo que se tiene que conforme a lo que se va a dar acá. ¿Y Andro, por qué se le complicó el partido producto de la ansiedad de ser la primera fecha? Sí, por ahí puede ser, creo que por ahí en el segundo tiempo nos creamos situaciones muy claras, pero bueno, teníamos resultados a favor y por ahí nos confiamos, nos dejamos que se adelanten un poquito y bueno, llegaron a la descuento y después se nos complicó, pero bueno, en el principio pudimos contemplar eso y tuvimos que sumar a tres grandes puntos. No sé si te reitero la pregunta, pero te la hago. No hay problema. Cuando terminó el partido hablamos con el delanteador de ellos, que nos dijo que ellos se van tranquilos y usted tenía que estar preocupado por jugar locales de la manera que hicieron. ¿Cree que es así? Yo me dedico a entrenar a gimnasia y a la profesora positiva, esto es muy conforme con los resultados, creo que hicimos un desgaste importantísimo. Bueno, en eso, ser protagonistas y seguir a la casa sobre todo lo demás.